Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos en Road to Glory, tercera temporada aquí Con el Mielo de Nica en la Liga Esta Clasa Y bueno Después del último partido Un gran partido que ganamos 0-1 Un partido que realmente Me encantó jugarlo Y vamos a ver, la confianza tras el partido Vemos que un 62% No está nada mal Siguen sin valorar los últimos fichajes Aunque David está muy bien valorado Igual que Steinhardt, igual que Ragazzo Caes Ben mejor los fichajes que he hecho Y bueno El lateral derecho Tanto Damien Robben y Slodovic No lo ven claro No lo ven claro Vecha señala que la afición Piensa que el puesto de Damien Robben En el primer equipo es más que discutible Igual que el de Slodovic Entonces ¿A quién pongo en el lateral derecho? No tengo a nadie No tengo a nadie Bueno, seguridad del trabajo Lo sigo teniendo al 62% Está bastante bien Ragazzo Impresionante Fue Un gran jugador Y bueno Tenemos rueda de prensa ¿Qué influencia crees que tuvo el gol Justo antes del descanso? Es un gran momento para marcar Ya que alteras completamente Los planes de rival para la segunda parte Y no tienen tiempo para reaccionar Ragazzo ha jugado un partido Bueno Un gran partido para hoy Jugó un gran partido Contundente La verdad es que estuvo muy bien Tu equipo es uno de los conjuntos De mejores encladas Intentamos ser el mejor equipo de fútbol posible Así que cualquier cosa que signifique Que estamos haciendo las cosas bien Son buenas noticias para mí Y nada más Seguimos con nuestro récord de embatibilidad Estamos ahí Un gran partido El próximo partido Bueno Es un partido sencillito Ganamos fuera de casa 0-2 Ya sabéis Es la Copa Polonia Que ellos tengan que remontar un 0-2 Va a ser difícil Vamos a jugar con los suplentes ¿Vale? Porque Nos da Tenemos Gran ventaja Y facilidades Para pasar Y nos importa más La liga Intentar sacar algo en la liga Que Coger y jugar de otra manera Bueno Dicho esto Yo estoy realmente Contentísimo Con todo lo que estoy llegando a ver Del equipo Realmente No me esperaba Tal magnitud La reacción de Cómo jugó el equipo ¿Vale? Cómo se acostumbraron a una táctica Que realmente No era la normal Y Sacaron Cosas Bastante interesantes Me pareció Que me dan Muy buena Jugar al fuera de juego Que realmente No se utilizó mucho Pero Estuvo ahí Y funcionó Se notó algo El tema de Anular completamente A su Centroampista ¿Vale? Pudimos jugar un poquito más duro Solamente cargando a uno Lo anulamos La verdad es que le puse mucha presión Porque en realidad Yo cuando vi las tácticas En todos los goles Tocaba el balón ¿Vale? Es el que hacía Descuadrar La partida La táctica Y bueno Viendo esto dije Oye Pues si la anulamos Aunque sea falta Aunque sea que No pueda jugar Porque eso Si ves al Barça Pues ves a Xavi Etcétera Y Y muchas veces Lo han hecho así Y claro Sin Xavi Pues el Barça Se atascaba un poco Bueno pues Eso yo me refiero Cuando estaba Guardiola No ahora Ahora mismo Bueno En este Tiempo de la temporada No sé exactamente Como está jugando El Barça Sé que está jugando Bastante bien Pero no sé exactamente Como está jugando Bueno dicho esto Bueno Haciendo esto Hemos sacado Unas cosas Muy buenas Y hemos sacado Un gran resultado En un rival Muy 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 difícil Como era el Pogo El próximo partido Bueno pues Vamos a tener Tiempo de descansar Vamos a ver Si recuperamos Físicamente A ciertos jugadores Como Stadeo Fork Y Kevin Que pueda jugar Un partido El próximo partido Contra el Flota Si está recuperado Físicamente Va a jugarlo A ver si Empieza a jugar Ya con el equipo Y empieza a ser Una de las piezas claves Ya que es un Como organizador Es el mejor Que tenemos Pero bueno Eso siempre Es algo A tener en cuenta Tiene que Meterse en el equipo Saber como juega El equipo Y eso a veces También es muy Muy difícil Bueno dicho Todo esto Tenemos una semana Y media Por delante Van a pasar Muchas cosas Diez días En verdad Y Tenemos siete puntos De ventaja Sobre el segundo Si conseguimos Coger Y sacar Algún puntito más Yo lo siento Pero La liga Tendrá casi Nuestro nombre Casi Lo único malo Que vamos a tener Es jugando Pues Lo que os Hemos dicho La última parte De la liga Que Sea difícil Yo creo que La copa polonia Está muy asequible Porque realmente Los rivales Están ahí Ahí Uno de ellos Me parece que es el Pogon Me parece que es Mi próximo rival Pero bueno Ya saben jugarle Que tendríamos que jugar Con los mejores Sí Pero bueno Yo creo que Sabiendo jugar Como lo hemos hecho Ahora Podemos sacar Algo muy provechoso Y pocas cositas Más que comentar Oso antes de decir Que Que nada Que me veo Muy orgulloso Que vamos a seguir Luchando Y ahora sí Nos toca Decir que Todos los partidos Son finales Y bueno Que dices De dos a tres semanas Ragacho lesionado Ahora que lo estaba Haciendo tan bien Maldita sea Es que tenemos Mala suerte Bueno Pues nada Veremos Veremos A ver que tal A ver cuando lo recuperamos Se va a perder El final de la Fase regular Partidos muy importantes Pues nada Voy a cortar aquí Nos vemos en unos segundos Yo de vosotros No me iría muy lejos Pues nada Hasta ahora Muy buenas a todos Ya estamos aquí Otra vez Y Que tenemos Tenemos ya el ojeo El ojeo del flota Que ya sabemos exactamente Como tenemos que jugar Dicen que Utilicemos momentos De ataque Preparación Para el partido Vamos siguiendo Así Esta clase Esta clase Por aquí No tenemos nada Vamos a hacer Si Forma Vale Y alta Si vamos a ver Partidos Es que Yo tengo ganas De ver una cosa Porque aquí No me aparece Aún los partidos De la copa De De esto Bueno Y por táctica Vale Vamos a intentar Seguir jugando Así Vale Con todas Con todas Estas ideas Que nos Llevó A la victoria En el último partido A ver si así Conseguimos Algo interesante Después Presionaremos Al que sea Más creativo De ellos Que estén En el medio centro Defensivo Bueno En el medio centro En el centro En pista Y así Anular todas las capacidades Que tengan De ataque Si no nos atacan Si no nos pueden meter Ningún gol Ni nada Nos llevaremos El partido O por lo menos La eliminatoria Que es lo que queremos Algo sencillito Que jueguen Los peores Y aún así Saquemos La mayor rentabilidad Posible Hay que pensar Que el próximo partido De Ruchordzov Es un partido Asequible Es mucho más fácil Que el último Pero aún así Hay que jugarlo Y hay que sacar Algo De provecho Que no va a ser De esto de llegar Hemos ganado Y nos vamos No Y el siguiente Que será el último partido De la fase regular Supondrá El que digamos Como vamos a llegar A la última fase De esta liga Tenemos muchos jugadores Que han viajado Jugadores que Yo lo siento por ellos Pero Algunos de ellos Si no están Con la media Buena Cogeremos Y lo que tendremos Que hacer es Que descansen Intentaré que jueguen Los peores ¿Vale? Los peores Para el partido De flota En contra Ruchordzov A fuego Y nada Y ya veremos Cuando nos tocan Las siguientes Animatorias En los siguientes Partidos Porque yo creo Que vamos a estar Muy ajustados De partidos Pues nada Uy Que me ahogo Pues nada Lo dejo aquí Nos vemos En unos segundos Y decidimos Que vamos a hacer Pues hasta ahora Bueno ya estamos aquí Otra vez Y que tenemos Tenemos que hacer La alineación Van a jugar Los peores Por ejemplo Luis y Sepe Damien Robin O ¿Dónde está Slodoby? Slodoby Que tiene 652 Pues vamos a dejar A Damien Robin Porque tiene Peor media Zerbinski Y Kuzmiki Yo creo que Zerbinski Seguro que tiene Alguien peor 680 Y Bunny ¿Dónde está Mateus Bunny? 678 ¿Vale? Y hemos dicho Que este tiene 680 Creo que Kuzmiki Tiene mejor Perfecto Lo cambiamos Rebibone Tiene 678 Steinhard Que Bueno Está ahí Tiene 674 Va a jugar Steinhard Después tenemos A Eddie Rustemovic Con 676 Birchard 692 McDonald's 666 ¿Vale? Y También debíamos De mirar Con Nuestro querido amigo Zerbinski 682 Si yo cambio A este Por Birchard Ya tenemos A los dos peores ¿No? Porque Hemos dicho Que Zerbinski Tenía 682 Y estos no pasan Del 6 Bien Perfecto Inshou Va a jugar Grossinger Está claro Ragazzo No va a jugar Por lesión Después Florand Le 684 Ferran Giné 664 Está claro Y Karol Angierski Tiene 724 Estepeniac 708 Y Tadeusz 762 Y esperemos Que se recupere Pues Atención Tadeusz Como suplente Y ahora nos falta Aquí Un medio Un media punta Vale Que podía ser Marco Blerio Pero no quiero Que sea Marco Blerio Eh Tenemos A Grossinger Ay Grossinger No ¿Dónde está? Eh No lo encuentro Inshou Pero Inshou Solamente va a jugar Por la derecha Y por la izquierda Tadeusz Fork Por la izquierda Meteremos Un centrompista Más Si falla esto Pondremos Otro centrompista Aquí apoyando Vale Esta Es la idea Vale Vamos a jugar Con la misma táctica Para que la prueben Porque el Pogonestecin Es justamente Nuestro rival En la Copa Polonia Practicamos más Vamos a hacer Un point in de presión Sin hacer Entradas fuertes Ni nada Al que sea más Creativo De ellos Del flota Y a ver que tal No quiero cambiar La táctica Durante todo el partido Y bueno A ver que hacen Otra vez los peores Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Esperemos que Ragazzo se recupere En De dos a seis días Vale Que se recupere pronto Y pueda jugar Y nada Como siempre Gaming to be free Juegos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadid los favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Refundación O crítica Siempre Es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Adiós Adiós